¿Alguno de ustedes ha jugado basquetbol? Ah, yo sí. Quisiera probar para el equipo. Hola, me llamo Lola Bonner. ¿Lola? ¿Sí? Hola, Lola. Mi nombre es Bugs. ¿Quieres jugar un 21, muñeca? ¿Muñeca? Ajá. A la cancha. Bugs. ¡Claro! ¡Uy! ¡Está cachado! Listo. Sí. Esa niña nos ayuda mucho. Sí. No vuelvas a decirme, muñeca. Nunca. Adiós. Me gustó jugar con ustedes. Qué mal te viste. Es obvio que está loca por mí. Obvio.